De lejos tierras yo vengo Vengo a ver a mi querida Ojalá que me reciba El dulce amor de mi vida De lejos tierras yo vengo En aquel tren pasajero Vengo a verte chaparrita Porque te adoro y te quiero No digas que ya no quieres Andar conmigo morena Soy capaz por tu cariño Navegar por mar y tierra De lejos tierras yo vengo Solo por venir a verte Sabes que por tu cariño Me rifaré hasta la muerte Por ti dejaré mis padres Y mis queridos hermanos Ya quisiera estar contigo Tú dices cuando nos vamos Ya viene el tren pasajero Ya voy a dar mi partida Mañana vuelvo y nos vamos De acuerdo prenda querida Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No quiero recordar fecha, ni recordar aquel año Porque salió de mi casa, fue uno de mis hermanos Con rumbo a Estados Unidos, según para adivianarlos Todos quedamos muy tristes, ese día que nos dejó Mi madrecita muy triste, sus bendiciones le echó Para que un día regresara, pero jamás regresó Después de pasar un tiempo, una carta nos mandó Nosotros la recibimos, pues mucho gusto nos dio Desde allá estoy trabajando, le dimos gracias a Dios Así pasaron los días Los meses y aquellos años, después nos mandaban cartas Pero era de vez en cuando, al contestarlas mi madre Decía te estoy esperando Siete años duro en el norte, yo sé que siete cumplió Cuando una mala noticia, a todos nos sorprendió Nos dijeron que había muerto, cuánta tristeza nos dio Mi pobre madre lloró, todavía sigue llorando Porque no fue reportado, ese cuerpo de mi hermano Ojalá que sea mentira, lo seguimos esperando No fue reportado, no fue reportado, no fue reportado Camión de pasajeros Camión de pasajeros que vas a la frontera, me dejaste llorando El camión se alejó, yo triste me quedé, por ella suspirando Después de muchas horas de estar como perdido, en la sala de espera Tal vez ella muy lejos, contemplaba el paisaje, allá en la carretera Camión de pasajeros, cada vez que te miro, me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde, allá en la terminal, me dejaste llorando Por una ventanilla miraba su carita, bañada por el llanto Camión de pasajero Camión de pasajeros, cada vez que te miro, me dejas suspirando Camión de pasajeros, cada vez que te miro, me dejas suspirando Me dejaste llorando Camión de pasajeros, cada vez que te miro, me dejas suspirando Camión de pasajeros, cada vez que te miro, me dejas suspirando Voy a cantar un corrido de mi estado de guerrero, me refiero a la batalla que tuvieron los chiveros. El jefe de los Uriosti era valiente y legal, voy a mencionar su nombre, don Rodolfo Villarreal. Cuando lo iban a matar, él creía que era chanza, bajaron mis compañeros, yo les tengo desconfianza. Le responde el cuate Torres, más desconfianza es la mía, ahora cruce por delante, ya se le llegó su día. Le contesta Martín Sánchez, amigo de corazón, ahora cruce por delante, ya no tiene salvación. Los trozaron de los lomos y un balazo por detrás, fue cayendo poco a poco, sin darles a demostrar. Se fue yendo pa' delante, se echó el sombrero a la cara, y te está bueno muchachos, un bien con un mal se paga. Antes de cumplir el año, estos pobres fallecieron, en el puerto de la Virgen, emboscada les pusieron. Tiraron a asegurar, a los que iban por delante, uno era el cuate Torres, y el otro era Martín Sánchez. Les gritaba el cuate Torres, trozado de las dos piernas, entre leno se hagan bola, disparando su pistola. El jefe de los surios, le gritaba a sus soldados, no se metan luego, luego, que se acaben los disparos. Les quitaron las pistolas, y les dejaron el parque, por el valor que tenía, el señor Francisco Márquez. Y ahí se fueron pa' los ranchos, y agarraron las mujeres, para ver si así caía, el señor Ignacio Pérez. Ya con esta me despido, hasta luego caballero, ya les canto este corrido, que compuse a los tiberos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay como añoro los tiempos aquellos, doy gracias a Dios por ver el día de hoy. Con mi trayectoria creo que no merezco, y Dios no es injusto, todavía aquí estoy. Es lamentable por todos aquellos De la vida recia se dejan llevar Se tiran al vicio o a otras acciones Sin saber el punto donde han de llegar El tiempo y los años no pasan de embalde En la vida humana se empieza a mirar El que no fracasa a los cuarenta años Se le arruga el rostro y empieza a encanar Para unos es triste llegar a ser viejo Si sufren la pena de una enfermedad Pero valorándose que es una dicha Porque a esta y esa meta pocos llegarán Es muy grande orgullo durar muchos años Y no hay que admirarse del que ya llegó Así nos veremos si es que llegamos Así como estamos él también se vio La muerte es bonita no distingue a nadie A nadie le avisa a quien va a llevar Hay muchas personas que duran un siglo A otros se los lleva a temprana edad Pongan atención señores Miren lo que ha sucedido En mi estado de guerrero Se han muerto dos gallos finos Se celebraba una fiesta Eran quince años en un ranchito Pablo aceitaba la super Y a sus seis placas Le echaba tiros Cuando salió de su casa Dice a su gente Me huele a sangre Esta noche tengo cita Y a mariquita Y a mariquita Voy a llevarme A buenas horas del día Aquella fiesta ha llegado Cuando miró a mariquita Que iba con cheque del brazo Ella no se imaginaba Ella no se imaginaba Que Pablo fuera a esa fiesta Creyendo que tenía cita Por eso andaba contenta Al momento que lo vio Sonto al cheque de la mano Perdóname le gritó Estrechándolo en sus brazos Pablo le dice Sonriendo No tengo que perdonarte Quiero que te hagas a un lado Conche que voy a matarle Los dos con pistola Los dos con pistola en mano Y se apuntaban al pecho Corría la gente asustada Por lo que se estaba viendo Se agarraron a balazos Los dos cayeron bien muertos Y hoy mariquita ha quedado Para el cacique del pueblo Y hoy mariquita ha quedado Señor santo Mira como ando Estoy sufriendo Por tu querer Estoy sufriendo Porque no me amas Porque te adoro Mucho mi bien En una noche Serena y triste Un pensamiento Vino hacia mi Quise embriagarme Quise embriagarme Por tu cariño Ya bien perdido Lloré por ti Cuando te encuentres Cuando te encuentres En otros brazos Ya de mi nombre Ya de mi nombre Te has de acordar Una paloma De sur a norte Por el oriente Por el oriente Se ve pasar Así atraviesas Así atraviesas Con una flecha Al corazón Que te sabe amar Yo no he tenido La gran fortuna De ser amado No sé por qué Ay Dios eterno Ay Dios eterno Me has olvidado Dame la dicha De esa mujer Ya me despido Bien de mi vida Con una pena Dentro de mí Si me recuerdas Un día perdida Tienes mis brazos Son para ti Voy a cantar Un corrido Y el señor Pedro se queda El año 81 Pedro se casó Con Reina Una mujer Muy bonita Para Pedro La más bella A los dos años Cumplidos Un hijo Dios les mandó Pedro le decía Pedro le decía A su esposa Se llamara Como yo Lo fueron A bautizar Pedrito Así se llamó Pedro tenía Un gran amigo Que lo quería Como hermano Pablo así se llamaba Mi diario iba a visitarlo Pero nunca imaginaba Las intenciones de Pablo Sus amigos le decían Que su esposa Que su esposa lo engañaba Cuando se iba a trabajar Pablo al momento llegaba A enamorar a su esposa Porque Reina le gustaba Merito un 4 de octubre No me quisiera acordar La buena o la mala suerte Pedro no fue a trabajar Se fue derecho a su casa Sin saber que iba a pasar Pedro no tocó la puerta Porque llaves él traía Cuando la puerta se abrió No creyó lo que veía En su casa y en su cama Pablo con Reina reía Pedro sacó su pistola Y les iba a disparar Pero en medio de los dos Un niño empezó a llorar Como queriendo decir Papi me vas a matar Pedro se fue pa' otras tierras Y a los 15 años volvió Lo primero que encontró Fue a Pablo y Reina los dos Aquí te mueres cobarde Aquí te mueres traidor Echaron mano a sus fierros Y Pedro sacó primero Le disparó tres balazos Pablo cayó muerto al suelo Le iba a disparar a Reina Y una voz se oyó a lo lejos Era Pedrito su hijo Que enojado le gritaba ¿Por qué mataste a mi padre? Si él no te ha ofendido en nada Pero juro que esta muerte Hoy mismo será vengada Su madre contó la historia Como hoy cuando lo engañó Pedro perdonó a su padre Pablo al panteón lo llevó Pedro se fue con su padre Y Reina sola quedó A continuación Si él no sedrá Todo el mundo está alarmado por ver lo que ha sucedido Aquel día 11 de septiembre en los Estados Unidos La ciudad de Nueva York es triste lo que ha ocurrido Los aviones de transportes en las torres se estrellaron Les cambiaron de destino los terroristas malvados Donde murió mucha gente de mi país mexicano Muchos países del mundo perdieron seres queridos Luego declaran la guerra, eso fue dicho y cumplido Mataron mucho inocente entre mujeres y niños Ahora Osama Bin Laden es el hombre más buscado No sé si él sea el culpable o con bus lo hayan planeado Tal vez estaban de acuerdo y eso nadie lo ha pensado El requivo talibán y los Estados Unidos Anacristán y Cabor también fueron destruidos Muchos dejaron sus tierras y así huyeron del peligro Yo no condenaré a nadie, no soy nadie para acusarlo Solo que pague el culpable por los daños que causaron Disculpen lo mal escrito o si en algo haya fallado Ya con esta me despido, yo les digo hasta mañana Muchas, son muchos misiles y vi la de Muzuelandas La vida nunca retoña, no hay repuesto ni escomprada La vida nunca retoña, no hay repuesto ni escomprada Me voy de aquí, solo un recuerdo les dejo Pa' que se acuerden de mí, pa' que se acuerden de mí No llores tanto mi vida, no llores tanto por mí Sabes que en la iglesia tengo palma y corona pa' ti Palma y corona pa' ti Tus ojos son dos luceros que iluminan más que el sol Tu cuerpecito supremo, tu rostro es un resplandor Tu rostro es un resplandor De las dos hermanas, una a una me voy a llevar En las centralas espero y a una me voy a embarcar A una me voy a embarcar De mi tierra me ausente en buscas de mi calandria Mucho tiempo la busqué, ay Dios cuánto sufre mi alma Andando por la pradera me encontré una primavera Me dijo que mi calandria era vil y traicionera Andando por fin llegué A donde ella se encontraba Entonces le pregunté Que si todavía me amaba No me pudo contestar en ese mismo momento Lo que hizo empezó a llorar a darme sus sentimientos Lo que tú sientes yo siento No llores calandria ufana Pero lo que yo más siento Pero lo que yo más siento si te vas calandria ingrata Oirás cantos de otras aves además otras tonadas Podrías cantar pajarillos pero no el que te cantaba Estas frases que te canto Que te sirvan de recuerdo Que cuando estuve a tu lado yo te cante con esmero Esas morenas de frente Como me hace suspirar La tengo muy bien presente Por su forma de mirar Ella me mira y me mira Luego se empieza a reír Luego mi pecho suspira Que algo le quiere decir Yo ruego por ser su dueño Ser el hombre más feliz Por las noches yo las sueño Parece flor de alelí Le pido a Dios con el alma Que esa mujer sea familia Porque he perdido la calma Desde que la conocí Yo ruego por ser su dueño Ser el hombre más feliz Por las noches yo las sueño Parece flor de alelí Yo ruego por ser su dueño Que la conocí Lo que me hace Lo que me hace Lo que me hace Yo ruego por ser su dueño Escuchen señores todos los presentes, en pequeña lira explicaré ufano Tuvimos la dicha en tierra caliente de haber conocido un hermoso aeroplano Tuvimos la dicha y también la honra Huétamo de Nuñez y sus rancherías Se alarmaba el pueblo y también sus colonias, al soplar el aire con alevosía Venía por el viento como una paloma, el gran ciudadano José Rentería Pues lo divisamos como un pez en el agua, el cual dio tres vueltas antes de caer Entre más bajito más recio zumbaba, pues que hasta la tierra quería extremecer Los que no sabían como funcionaba Se aterrorizaban al oírlo zumbar Los conocedores todos lo decían Viene un aeroplano con velocidad Y dicen que viene José Rentería Y que lo acompaña un gran general El 3 de septiembre quedía tan glorioso Fecha tan perfecta La vista lo aclara Fue para nosotros lo más misterioso El haber conocido una cosa tan rara Viva para siempre la sagrada ciencia También esos hombres que han ido a estudiar También esos hombres que han ido a estudiar También esos hombres que han ido a estudiar Sigan practicando con gran elocuencia para que progrese la humanidad Hombres ilustrados con somnipotencia Que vivan felices, tranquilos, en paz Música 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 En un lagún terri del año Tres de la sierra paseaban Música Los tres seguían siendo jefes Pero uno era el que los llamaba Música Música En San Nicolás del Oro La amapola ahí sembraba Música La preparaban en vidrio Y las fronteras cruzaban Música En Acapulco guerrero Música Los soprones lo esperaban Música Juntos con la federal Pa' ver como lo apresaban Música 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 Los llevaron al penal Para vivirles un proceso Música Música Se quedó el número uno Pero se encuentra contento Música No me despido Acapulco Porque pronto volveré Música 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 Por sus calles alumbradas Música 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 Se despide el número uno Música 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 Muy pronto lo van a ver Música Música Se tomó sus vacaciones Música 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 Música